¡Suscríbete al canal! 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 Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, la bandera puertorriqueña alzala de tu coralla, alzala que aquí te venga, hoy te va Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, la bandera puertorriqueña Que viva de montas ambas en tu vida, que bonita bandera, que viva mi hueco rico Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, la bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, la bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, la bandera puertorriqueña Que bonita bandera, 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 que bonita bandera 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 bandera bandera, que bonita bandera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!